Si siempre has querido ensayar con tu banda usando E-NERS para pasar de sonar así A sonar así Quédate en este video que yo te explico como le hacemos en mi banda Fractal Dimension Ok, para lograr esto hay muchísimas formas y muchos presupuestos, claro que sí Pero yo te voy a explicar una que es bastante sencilla y que es la que usamos con mi banda Y lo primero que vamos a necesitar es una mezcladora de audio Puede ser análoga o digital pero yo te recomiendo las digitales por su facilidad de uso Nosotros en este caso usamos una mezcladora marca Allen & Heat modelo CQ20B Que por cierto nos salió muy buena Y lo ideal sería que se pueda montar en un case de rack como el que tenemos por aquí Esta mezcladora tiene un accesorio para montarse con unas orejas Pero nosotros la pusimos en una charola pues no más porque nos gustó así Así podemos meterla y sacarla sin problemas Y la función de la mixer es básicamente ser el cerebro el centro de todo lo que hagamos Ya que ella va a ser la encargada de procesar cada señal que le enviemos Guitarras, bajo, batería, voces, etc. Y poder enviárnosla a un transmisor de in-airs Y otra ventaja aparte de usarla para in-airs Es que a veces hay foros que las mezcladoras que tienen ahí no son de nuestro total agrado Pues sin problemas usando una mezcladora así vamos a poder mandar dos líneas Para que el público escuche nuestra mezcla Y como es una mezcladora que ya conocemos y que ya hemos trabajado con ella El sonido que le va a llegar al público va a ser de muy buena calidad Así que ahí tienes doble uso, mandar audio a foro y mandar audio a tus audífonos Nosotros lo hemos hecho infinidad de veces y sobre todo en foros pequeños y medianos Funciona de maravilla, se los recomiendo Se me olvidó mencionar en el video que si quieres mandar señal por señal cada instrumento de tu banda al foro Vas a necesitar un splitter Lo cual básicamente su función es clonar una señal Para una mandarla a tu monitoreo de in-airs Y otra mandarla al foro Esto se hace sobre todo a mi experiencia en festivales o en eventos más grandes Eso era todo Y bien, sigamos Otro aparato que necesitaremos es un sistema de monitoreo inalámbrico En este caso nosotros usamos un Shure PCM300 Pero también hay más económicos Por ejemplo te recomiendo el Fenix Pro PTM10 El cual ya hemos reseñado en el canal Si quieres ver un video más completo de ese sistema Te lo dejo por aquí o al final del video Este sistema de monitoreo consta de transmisor Que es esta pieza con su antena Y body packs que son los receptores En este caso tengo dos body packs Un P3RA de Shure y un P3R En este aparatito es donde conectaremos nuestros in-airs Que usaremos para escuchar la mezcla ¿Y cómo le vamos a hacer para comunicar estos dos aparatos La mixer y nuestro transmisor? Pues muy fácil En la parte trasera de nuestro transmisor hay varias entradas Simplemente vamos a conectar dos salidas de nuestra mezcladora A las dos entradas del transmisor Como pueden ver una ventaja de tener un rack ya montado con estos aparatos Es que puedes tener estas conexiones ya hechas Otro aparato que te recomiendo tener en tu rack Es un acondicionador de energía No se ve por la parte delantera Pero atrás tenemos un Furman M8X2 Básicamente ahí conectas todos tus aparatos Y el Furman va directo a la corriente del lugar Y listo te cuida todo tu equipo Aparte de servir como una especie de multicontacto Y bien ahora pasemos a lo que sigue Ya tenemos todos los aparatos necesarios Ahora vamos a conectarle las señales que queremos enviar En este caso la banda se conforma de voz De guitarra, de bajo, de secuencias y de batería Para mandar guitarra o bajo es muy fácil Tienes de dos sopas o microfoneas tu amplificador O usas un procesador de efectos O algo que tenga un simulador de gabinete La verdad nosotros siempre hemos optado por usar procesadores de efectos Yo por ejemplo estoy probando este Fender Tone Master Pro Y suena bastante chido Usando uno de estos es muy simple trabajar Solamente conectas tu guitarra o bajo Mandas una señal a la mixer Y listo Te libras de problemas Es más conectémoslo para que vean que fácil es Uso una de sus salidas balanceadas Y lo conecto aquí a mi entrada de guitarra Que es el canal 10 Y listo Tenemos guitarra Ahora voy a bajar esta pedalera Pero va a seguir conectada a la mixer como pueden ver Porque quiero poner algo aquí arriba Más adelante en el video Ventajas de usar procesador para mandar la señal de guitarra o bajo Te ahorras el blit de las bocinas de un amplificador Entrando por tus micrófonos Aseguras una señal de audio limpia y constante En cada show o ensayo Y te ahorras cargar un amplificador grande O chico o mediano O del tamaño que tengas Pero te ahorras cargarlo Y bien ahora conectaremos la voz Y aquí es súper fácil Ya todos sabemos Micrófono Cable Conectas Listo Nosotros estamos usando un SE V7 Micrófono que recomiendo mucho Está muy chido Y lo conectamos aquí Miren Voz 1 Listo Seguimos con batería Y es lo mismo que la voz O sea son micrófonos Cables Microfoneas tu batería Aquí pueden ver algunas imágenes De como dejamos la batería en el ensayo Todo lo conectamos aquí Y listo Una opción de micrófono Sería agarrar uno de esos kits Que están muy económicos Que tienen todo lo que necesitas Y poco a poco Irlos reemplazando Por micrófonos de más calidad De hecho así fue como Lo hicimos en mi banda Empezamos con unos CAT muy básicos Y poco a poco Fuimos cambiándolos Hasta hacernos de este kit Que es el que actualmente usamos Que son unos SE7 para overheads Un Audix i5 Para la tarola Top Dos Sennheiser E604 Para los Toms Que estos están increíbles Quiero tener un set completo De estos Están súper chiquitos Y suenan increíble Pero la verdad Si quieres empezar a Microfonar tu batería Y no tienes tanto presupuesto Te recomiendo Un micrófono de tarola El Shure SM57 Está excelente Igual si puedes conseguir Un micrófono Para el bombo Eso sería lo más óptimo Tener bombo Y tarola de calidad Ya el resto del kit Puedes poner un micrófono cualquiera Que lo esté microfoneando Más que nada Como para tener La sensación del cuarto Pero con batería Un bombo y tarola Creo que es suficiente Yo muchas veces He tenido solo eso De monitoreo Y me funciona Ok Pasemos a conectar Estos aquí Es más Solo hagámoslo De manera simbólica Para que vean Como se ve la mixer Ya con sus cables conectados Por cierto Nosotros no usamos Micrófono de bombo Usamos un trigger Básicamente conectas Esta cosita En el aro de tu bombo Y cada vez que tocas Manda una señal eléctrica Que reproduce un sample En este módulo Este sample puede ser El sonido de lo que tú quieras Pero pues obviamente Nosotros ponemos El sonido de un bombo Procesado Que suena bastante bien Para el metal Este aparato Lo usan muchísimas Bandas profesionales Alrededor del mundo Y la verdad Que nos ha librado De muchos dolores de cabeza No es necesario usarlo Puedes usar un solo Micrófono de bombo Dos o lo que tú quieras Pero a nosotros Nos ha servido bastante bien Usar un trigger Y listo Nomás nos faltarían Las líneas De nuestros backing tracks O secuencias En este caso Nosotros usamos Esta cosita Que se llama Vivid Que se encarga De disparar Todos estos backing tracks Aquí van todas Nuestras señales Que van desde Metrónomo Guitarras de secuencia 808 Secuencias en general Sintetizadores Efectos Efectos Coros Y demás Simplemente lo ponemos Aquí arriba Y conectamos Estos cablecitos Listo Conectadas las secuencias La ventaja De usar este aparato En particular Es que también puede Disparar MIDI El MIDI lo utilizamos En este caso Por ejemplo Para mandar los cambios En las pedaleras Así que no ocupamos Que cambiar de distorsión A limpio De limpio a solos Algún efecto Todo lo hace automático Esta cosita Lo manda para allá Y como usamos metrónomo Pues todo está Totalmente sincronizado Y otra ventaja Es que también lo usamos Para mandar video A través de su HDMI Así que podemos Estar tocando Totalmente sincronizados Con un video de fondo Que vaya al ritmo De la música La verdad que es una chulada Y por cierto Si te interesa uno de estos También los vendemos En mi tienda de música Aquí te dejo el contacto Es en Whatsapp 4741-0203-46 Cagan poquitos Así que aprovechen Y como pueden ver Ya tenemos conectadas Todas las señales Que queremos escuchar En nuestros receptores De in-airs Que por cierto Seguramente se van a estar preguntando ¿Dónde mezclas todo esto? Porque no tiene pantalla Ni controles Pues se hace a través De un dispositivo Como puede ser un iPad O una tablet Todo de manera inalámbrica Igual por Wi-Fi Así tú vas a estar mezclando A tu banda Donde tú quieras Puedes tener a tu operador Abajo del escenario Tener un iPad Aquí al lado de ti O incluso tu celular Es muy cómodo Y se mezcla Y se mezcla súper fácil Pero como la mezcla Ya es un tema aparte Déjame saber A través de tu apoyo Que quieres un video De cómo mezclar A tu banda De manera sencilla Solamente deja tu like Suscríbete al canal Deja un comentario De que quieres ver Este tipo de videos Y con mucho gusto Lo haré Pero bueno Supongamos que ya Todo está mezclado Conectado Y todo eso ¿Qué seguiría? Pues simplemente Agarrar nuestro bodypack Conectar los audífonos Subirle al volumen Y disfrutar Estaremos escuchando A toda nuestra banda A través de audífonos De una manera muy cómoda Y créanme Que tener un monitoreo Hecho a tu gusto Es otro pedo Te cambia la vida Porque en un ensayo O en un show Estás muy muy cómodo Y muy confiado De lo que estás escuchando Yo cuando tocaba Y había solo monitores de piso O ni había eso Y eran deficientes Era una pesadilla Saber dónde estabas Cómo seguir la canción Yo sé que hay muchos Que les encanta así Pero me ha costado Estoy acostumbrado A este método Y es muy cómodo Y hace que la banda Suene más sólida En general Y si crees que este método Es costoso Déjame decirte que para nada Todo depende del presupuesto Obviamente Muchas marcas Se han preocupado Por hacer sistemas De entrada Que no cuesten Tanto dinero Por ejemplo Esta Allen & Heat No cuesta para nada Cerca de lo que cuesta Una mixer Que está muy pasada De lanza Y puedes hacer trabajos Bastante buenos Con ella Igualmente Este sistema Shure No es de los más caros Del mercado Yo diría que es como Un precio medio Pero incluso tienes opciones Como el Fenix Pro Que es bastante Bastante económico Y puedes hacer A toda tu banda Usando solo un sistema Ya que puedes conectar Múltiples bodypacks En un solo transmisor No hay problema de eso Igual El acondicionador Es muy barato Las pedaleras Tú puedes conseguir La que tú quieras O micrófonera Al ampli Hay muchas opciones Pero hacerlo Se puede hacer Y pues depende De lo que tú quieras gastar Tener un ensayo Hacia la antigua Lleno de amplificadores Sonando super fuerte Bocinas muy fuerte Lleno de bleed En los micrófonos Créanme que hasta Incluso es más costoso Hay amplificadores Que solamente el cabezal Cuestan más que todo esto Fácil Pero bueno Ahí cada quien Yo te comparto Lo que yo uso Y lo que me gusta Así que si quieres aceptar Usar un sistema De este estilo La verdad lo recomiendo Está muy chido Si tienes más dudas Puedes decírmelas Aquí en los comentarios Y con mucho gusto Las responderé O haré un video Al respecto Si te gustó el contenido No olvides dejar tu like Y suscribirte al canal Y ya saben que sí Yo soy Eddie Warboy Y nos vemos en la próxima Chao